Fue bastante desafiante porque a pesar de saber programar y saber algo de varios datos, los proyectos que se desarrollaron tenían un nivel mucho más alto, más que aplicar cosas básicas, era aplicar conocimientos a un nivel casi que profesional, ¿cierto? No, profesional. El rol de la comunidad en Henry fue bastante colaborativo, fue fundamental. Quedé feliz, contento de haber tomado la decisión. No se rime, ¿sí? A veces no es fácil, para nada fácil. Y a veces uno se cree gratificante, ¿cierto? Pero créanme que sí, vale la pena. Se toca exprimir, se toca llevar el conocimiento mucho más allá para poder sacarle provecho. Adelante que pueden lograr cosas bastante grandes si se lo proponen.